Matías, ¿cómo te va? Nicolás Menizini aquí. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Un gusto. Con la intención de conocer, a ver qué se está preparando, por lo menos ustedes, también desde la Cámara de Guía de Pesca, bueno, cómo están trabajando de cara a la nueva temporada. Y mira, toda esta noticia nos agarró a todos por sorpresa. Yo personalmente soy guía certificado. No pertenezco a la Cámara actualmente, pero estoy muy en contacto con ellos. Que también, aparentemente, los agarró por sorpresa. Fue una decisión bastante polémica. En las redes sociales ayer realmente explotaron. Vos sabés muy bien que la pesca genera pasiones. Y hoy en día, con todo este tema del aislamiento, la gente que está muy guardada, muy sensible, generó que hubieran problemas bastante de diversos a índole en el tema del mundo de la pesca con mosca. Y de la pescadora en general. Porque vos sabés que al no poder trasladarse, al no poder disfrutar de este deporte, este año también tuvimos el problema de que la temporada se cerró antes. Que generó que la gente, el particular, no pueda esparcirse. Y que muchos guías que dependían, que dependíamos, del cierre de temporada, como fuerte ingreso, después del cambio de gobierno, fue truncado contra este tema. Que trajo un problema grave desde el punto de vista del impacto económico. Lo que se ve, por lo menos, es que, bueno, lo que me llegó a mí personalmente, es que aparentemente esto que comunicaron se iba a revertir. Aparentemente, toda la gente que es de la provincia de Neuquén no necesitaría guía para poder ir a pescar. Claro, porque eso se decía, ¿no? Que sí o sí aquellos que vayan a pescar tendrían que estar acompañados por un guía de pesca. Exactamente. Es imposible hoy, aparte. Porque no somos tanto los guías matriculados. Claro. Y también vos pensá de que, por ejemplo, por más que yo fuera guía matriculado, soy guía matriculado, y voy a pescar con un número X de amigos, como para, por lo menos, invitarnos, también la responsabilidad caería sobre mí. Y también. Claro, un poco van en contra de las medidas de aislamiento. O sea, de mantener la distancia. Claro, son cosas que se contraponen. Porque cualquiera que le pase cualquier cosa, también pague o no pague, el responsable soy yo. Yo como guía me refiero, no hablo de guías en general. Sí. Entonces, es una medida que fue bastante complicada. Se entendió que la intención es tratar de fomentar que nosotros los profesionales tengamos un poco de respiro, pero no creo que fue la manera más adecuada. Creo que han asesorado mal a Marisa para tomar esta decisión. Según tienen ustedes, la temporada sí comenzaría a partir de noviembre, ¿no? No se ha removido la fecha. Sí. Sí. Depende, pura y exclusivamente, del tema del COVID y cómo lo manejan. Yo creo, personalmente hablando, que sí se va a revancar. Creo que la gente va a tener que extremar las precauciones de cuidado. Vamos a tener que ver si se va a poder viajar a las diferentes localidades. Porque vos pensás que también tenés dos públicos. Tenés un público en las localidades del interior de Neuquén. Sí. Yo hablo siempre de Neuquén, ¿no? Sí, sí, sí. Del interior de Neuquén que depende sí o sí del turismo. Hoteles, restaurantes, bares, guías de pesca, guías de trekking, de lo que sea. Y tenés gente que va a estar reticente al ingreso de gente de otras localidades. Por ejemplo, hagamos de cuenta que la gente que iría a San Martín y en San Martín por más que nosotros el profesional ponga muchos protocolos el público, el turista va a estar en contacto con gente normal. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros que en Neuquén tenemos muchísima gente con COVID de los cuales sabemos muy bien que hay muchísima gente que también no se ha hecho testeos es positiva y anda dando vueltas por todos lados. Sí, sí, la transmisión comunitaria, claro. La transmisión comunitaria que generaría que se contagien y todo eso va a tener un problema la verdad que social lamentablemente pero yo creo que va a haber que tomar medidas que permitan que la gente por lo menos creo yo, ¿no? que se manejen directamente en campos particulares vayan a campos o lugares de pesca a accesos públicos habilitados y bueno más que nada haciendo énfasis en que la gente por motus propia tome la decisión de cuidarse y que respete las cuestiones sanitarias tanto que decida cada localidad como las de cuidado personal. Claro. Bueno, estamos a mitad de mes uno entiende que en las próximas dos semanas tiene que ya definirse todo uno puede intuir que habrá salidas de pesca por terminación del DNI como pasa habitualmente con las salidas recreativas por ejemplo que no quieren uno piensa que puede ser una opción digo, para esto de que haya menos movimiento y bueno y definí esto que decías si tienen que ir acompañados por un guía de pesca si no creo que parece que estás... Mira, hoy tú también estuve hablando con gente de fauna y lo que dice la normativa vigente es que hoy en día como están hechos los decretos vos podés ir a pescar solamente dentro de tu éjido municipal de donde tenga tu DNI o sea yo soy de Neuquén Capital solamente voy a poder pescar dentro de mi éjido municipal vamos a ver viste que esto cambia día a día entonces vamos a ver qué pasa de acá a 15 días que cuando arranque el 1 de noviembre la temporada cuál va a ser la mejor opción para poder llegar y recordar que esto también es un motor económico directo para las localidades como te decía hoteles, restaurant guías entonces también eso es importante dar con la tecla justa para poder promover y impulsar el turismo seguro dentro de la provincia bueno como como aliciente si se quiera hay buenos lugares lindos lugares en el río Limay aquí en Neuquén cerca del Paseo de la Costa hay buenos lugares para nosotros tenemos la gente no lo conoce es más la mayoría tienen kayaks pero por ejemplo río Neuquén río Limay acá en Limay inferior estamos acá en la ciudad capital son lugares perfectos obviamente que también sabemos muy bien y es famoso el tema de la seguridad dentro del río porque en unas partes como tenemos también partes compartidas con Río Negro hay cuestiones que desde el punto de este serie hay un gris ahí pero bueno tratar de ir la gente que vaya a pescar ir en grupos de gente que conozca y que eventualmente sepan que no tenga ningún síntoma porque eso también es importante porque va a pasarse seguramente que algún amigo por calentura de ir a pescar va a estar con coronavirus o con los síntomas de coronavirus no va a decir nada y por lo menos que haya una una franqueza por lo menos entre las amistades para no no generar contagios en vano por lo cual Mati un placer como siempre tener tu opinión al respecto muy amable bueno Nico te mando un abrazo y bueno muchísimas gracias a todos por escuchar el programa es excelente como siempre saludos